Tenemos que hablar. Ahora no puedo. ¿Entonces cuándo? Me estoy cansando de tu actitud, Manuel. No me respondes los mensajes ni los llamados. No me dirigís la palabra. ¿Y qué esperabas? No sé. Pensé que te ibas a tomar un minuto para hablar. Creo que te lo hice muy claro, Bia. ¿Qué más tengo que hacer para que te des cuenta? Escucha, Manuel. No. Me he cansado de hablar. Mi mundo se ha caído a pedazos y no tengo nada que decir. Pero yo sí. Tu mundo se desmoronó. ¿Y el mío qué? ¿Sabes lo que fue para mí enterarme de que Elena no manejaba? ¿Sabes el shock que fue para mí? Me estoy cansando de tu espiral de ego, Manuel. Hacete responsable de lo que te pasa y deja de culpar a la gente. ¿Sabes lo que fue para mí? ¿Sabes lo que fue para mí?